Hola, yo soy Telma de Los Lunes Seriéfilo y hoy estoy junto a mi compañero Mario. ¿Qué tal estás, Mario? Pues mira muy bien hoy, buena entrevista. Tenemos el placer de entrevistar a Marina Salas que nos hace mucha ilusión. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Bueno, pues vamos a empezar la primera pregunta que es un poco para conocerte y es ¿quién es Marina Salas? ¿Cómo te defines y cómo comienzas en el mundo de la interpretación? Bueno, ¿quién es? No lo sé, la verdad. Yo creo que es como un camino de una búsqueda de toda la vida. ¿Y cómo empiezo? Pues mira, empecé cuando tenía 14 años o así, tenía muchas ganas de hacer teatro y con unas amigas, una amiga propuso apuntarnos a teatro musical los fines de semana y entonces me apunté a una escuela en Barcelona que iba con estas amigas. Me acuerdo que jugábamos al baloncesto, íbamos del partido del baloncesto y luego a la escuela. Y entonces ahí vino un director un día, hice una prueba para una peli, fue muy bien, y así una cosa llevo a la otra. ¡Qué guay! ¿Y cómo te satisfecha estás de cómo está transcurriendo tu carrera en el mundo actoral? ¿Qué pregunta? No lo sé, la verdad, son así como con mucha complejidad y igual nos llevaría horas a hablar de ello porque tiene que ver con muchas cosas. Pero bueno, no lo sé, es que esto es una profesión muy rara porque es muy inesperada y nunca sabes qué va a suceder, ni si lo estás haciendo bien, sino que no hay un camino para hacerlo bien, pero bueno, como que son muchas cosas, ¿no? Es que es difícil, ¿no? Labrarse el camino también en esta profesión que además tiene tanta incertidumbre, ¿no? Sí, sí, sí. Y si hablamos de referentes, ¿quiénes dirías que son tus referentes tanto personales como audiovisuales? Pues mis referentes, no sé, tengo referentes de la gente con la que he trabajado, ¿sabes? Tengo amigos que son referentes, pues yo que sé, en esta obra, por ejemplo, Lidia Cacho es un referente, Marta Nieto es un referente, en el cover también teníase con un referente, Carolina, Alex, tengo mis amigos que también son un gran referente y gente con la que he trabajado, ¿no? Y si no, pues sí, gente que te inspire, que mires, está lleno de referentes en realidad. Pues sí. Y justo hablábase del cover, que ha sido uno de los últimos proyectos en los que ha participado, y nos gustaría que nos dijeras un poco cómo guardas la experiencia de esta película, de haber rodado con Sekun. Pues la verdad fue muy importante para mí, fue un rodaje que voy a recordar toda mi vida, porque hice muy buenos amigos, que guardo ya, ojalá que para siempre, y fue muy bonito poder conocer a Sekun, fue muy importante para mí este encuentro con él, y fue un rodaje muy intenso porque nos pilló plena pandemia entre medias, y fue difícil, la verdad que fue difícil, pero creo que con todas esas dificultades nos ayudaron como a sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y para mí fue muy importante, ya te digo, y un personaje muy bonito. Sí. Legalito. Justo además te iba a preguntar sobre este personaje, es un realito, porque te iba a preguntarte qué representa un personaje como el tuyo dentro del cover, en un mundo donde, de cover, de luces, de esperanza, de frustraciones, para esos jóvenes que intentan salir para adelante y cumplir sus sueños, ¿no? Sí, va un poco de eso, ¿no? Es un canto a... Bueno, te hace reflexionar sobre qué es el éxito, qué es el fracaso, ¿no? Y en un momento, es verdad, en el que parece que no existe, si no tienes no sé cuántos followers, o representa que has llegado al éxito si eres como muy conocido, muy famoso, ¿no? Yo creo que Sekún, que es una persona que ama el arte y los escritores y que tiene una cultura increíble y que es un tipo súper leído, creo que rompe una lanza en favor de los artistas que a lo mejor no... No que a lo mejor la punta del iceberg son tres, pero está lleno de artistas que trabajan cada día y creo que de lo que habla la peli es que tiene un mensaje muy importante que lo que importa al final es el trabajo y es actuar, ¿no? Independientemente de si... eso. Claro, es que es grave un poco lo que estás diciendo porque al final es verdad que es cierto que parece que estamos en el mundo, ¿no? De los followers y que si no eres conocida o conocido parece que no estás ahí, ¿no? Parece que no estás trabajando, ¿no? Y realmente hay mucha gente que vive de esta profesión sin ser estrella, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Tal cual. Y un poco como la película va de música, nos gustaría un poco que nos hablaras de tus gustos musicales. ¿Cuál es la música de cabecera de aquí de Marina? Pues es muy ecléctica, la verdad. ¿Sí? Sí, de todo. O sea, te puedo escuchar desde James Brown hasta, yo qué sé, Edith Piaf, hasta algo también súper moderno, María Arnal, también me gusta mucho escuchar cantar en catalán, que yo soy de Barcelona, me gusta mucho eso, me gustan mucho las bandas sonoras también. Ahora, por ejemplo, con la obra, antes de la obra escuchaba mucho a, pues yo qué sé, a Hans Zimmer, que es así, pero luego también me encanta de pronto Bambino, Camarón, Flamenco, me gusta de todo, la verdad. Y además venimos a hablar de tu participación en la obra de teatro La Infamia y por lo que es importante también mencionar es que tú en los últimos años o nueve años has hecho ocho obras de teatro y te queremos preguntar un poco cómo, ¿qué te aporta de diferente estar delante de una cámara a subirte encima de un escenario? Bueno, el teatro, a ver, depende, no puedes tampoco decir el cine es esto y el teatro es lo otro, o sea, depende también cada experiencia y cada material, pero el teatro es verdad que a mí me hace ponerme muy en forma físicamente porque corporalmente tienes que estar habilitado para expresar, para comunicar, ¿no? Y es verdad que te pone muy en forma. Y bueno, a mí me hace, para mí es una gran escuela, la verdad. Y como comentábamos, vienes ahora de protagonizar La Infamia, pero antes de pasar a hablar ya más a fondo de ella, quería que nos contases un poco cómo te llega esa propuesta y qué es lo primero que piensas ante un reto así. Pues mira, cuando leí esa obra no podía parar de llorar, también tenía mucha ira, la leí en un vuelo desde Marsella hasta Madrid y en ese trayecto. Y la verdad que tenía unas ganas de... Se sentía mucha impotencia y cuando acabé empecé a llorar muchísimo y de hecho cuando la preparaba también. Y me encantó, cuando leí el texto me quedé muy en shock. Como para, ¿no? Y para todo aquel que no haya tenido la oportunidad de ver La Infamia en el teatro, ¿cómo describirías la obra y contaría resumidamente de qué va? Para que se hagan una idea. Pues la obra trata sobre... Bueno, es una propuesta teatral de José Martret que creo que es muy innovadora, es muy... no sé cómo llamarlo. Mezcla, es una propuesta que mezcla el género teatral, documental y cinematográfico y cuenta la vida de Lidia Cacho como si dijéramos en dos tipos de narrativas. Una cuenta desde un secuestro que tuvo, un arresto ilegal y todo el camino desde que la secuestran hasta que la sueltan en los capítulos impares y luego cuentan los pares cómo ella empieza a desmantelar una trama de pedofilia y de pederastía infantil en Cancún por parte de unos empresarios y unos magnates. Bueno, y eso. Como bien decía, en la historia real de Lidia Cacho a la cual tú das voz junto a Marta Nieto en unos días y tú en otros y quería preguntarte por qué eres la única que interviene actuando, me refiero a parte de la operadora de cámara que ahora hablaremos de ella durante la hora y media de duración y además de eso tienes que narrar e ir interpretando a la vez la historia. ¿Te ha sido lo más complicado de cuadrar todo eso a la vez? Bueno, es que no hay una cosa en plan, eso ha sido lo más complicado. Yo creo que es todo porque son tantas cosas. Es que tu cuerpo vaya entendiendo la experiencia, vaya haciendo experiencia y pase de ser una cosa mental, yo creo, el teatro a ser una experiencia corporal. El teatro lo que tiene es que es cuerpo, es presencia, estás ahí y es el momento. Y yo creo que es ir integrando todo, es ir integrando el baile con Alicia, la cámara, la comunicación con ella, todas las notas, lo técnico, pero también que esté vivo, pero también es como ir haciendo todo este trabajo. Entonces se trata como de que todo vaya apareciendo fácil y que no haya nada... Bueno, eso, estar momento a momento yo creo que es como de las cosas más difíciles. Y más allá de leerte la obra, ¿ha habido algún proceso de documentación de toda esta historia? Sí, claro. Lidia tiene varios libros editados, bueno, muchos libros publicados. Yo me leí Los demonios del Edén y Esclavas del Poder. Y luego tiene un documental en YouTube. Bueno, de hecho tiene mucho material en vídeo que está colgado en internet sobre ella y luego sobre todo también documentándome con ella. Ella estaba ahí presente desde que empezamos a ensayar. Entonces eso fue muy enriquecedor y siempre súper generoso. Y una de las cosas que hay que mencionar, como ha dicho mi compañera, es Alicia Aguirre Polo, que es la protagonista de la obra, que hasta se encarga de la operadora de cámara en directo para ir grabando planos totalmente cinematográficos que se van proyectando a la misma vez que se va transcurriendo la obra. Y te voy a preguntar cómo ha sido trabajada en ese formato y cómo una propuesta tan teatral y cinematográfica a la vez. Pues muy interesante, la verdad. Y con Alicia ha sido, yo creo que tanto Marta como yo, ha sido una conexión buenísima porque ella es buenísima operadora, pero es que además tiene una intuición muy desarrollada y está siempre buscando cosas creativamente, siempre ve planos nuevos, siempre ve enfoques nuevos, siempre de pronto ha entendido la escena diferente y de pronto se trata de generar como una sinergia entre las dos y que sea eso como una danza y que la cámara sea una compañera más. Bueno, eso, tenerla en cuenta siempre. Y muy interesante porque es encontrar ese equilibrio de que está y no está. Que tiene que parecer que no está, pero está. Y a ella yo creo que le pasa lo mismo, tiene que ser invisible, pero a la vez tener una presencia y una escucha brutal. Y ha sido muy bonito porque veías la evolución y como al final ya nos entendíamos y ya salía fácil y ya nos escuchábamos sin, o sea, nos adelantábamos al otro, ¿sabes? O sea, había una escucha brutal, es ir afinando esa escucha de los cuerpos. Entonces es muy interesante. Es que más allá de la propuesta textual, que es terrible lo que ocurre en esta historia, es que creo que también es una propuesta muy creativa, ¿no? Es un poco transmedia, ¿no? No sé cómo decirte, un híbrido, ¿no? Entre cine y teatro. Sí, 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 tal cual. Es un... Sí, es un híbrido, sí. Y bueno, ya más allá de la propuesta escénica, como comentábamos, tu personaje, que es el personaje Lidia, tiene muchísima carga emocional. ¿Cómo has trabajado tú también eso para hacerlo durante tantos días? Y al final acaba destrozada, imagino. Entonces, ¿cómo has trabajado eso, ese proceso? Bueno, es muy sanador también porque acabas cansado, pero has podido expresar también muchas cosas y eso como que te llena mucho. Y bueno, con la imaginación, la verdad que la imaginación es muy importante. Es una herramienta de trabajo al final. Y es lo que nos hace vivir todo a través de la imaginación. Y sí, y de ir como ensayando eso cada día y irlo entendiendo y profundizando. Así que bueno, ha sido muy gustoso también. Porque el personaje no, tiene una carga emocional muy grande, ¿no? Tiene que ser difícil también no llevártelo a casa. Sé que el actor, lógico, no sé. Sí. Acabas cansado, pero es bien. No es un cansancio de que acabas suave. De hecho, creo que se hace mejor cada día porque puedes como expresar muchas cosas. Sí, acabas cansado, pero no te lo llevas a casa. Bueno, tú mismo también tienes que aprender, ¿no? Claro. Los primeros días es más difícil porque estás preocupado. O sea, te levantas por la mañana y sabes que por la noche tienes que hacer esa función. Y hay algo de ti que no puede desconectar del todo. Eso está claro. Pero no sufres, ¿sabes? No creo que sea bueno tampoco eso. Hombre, ya. Y bueno, al final es un relato que denuncia varias cosas como la violencia, abusos de poder. También habla de la red internacional de pedofilia y explotación de niños y niñas. ¿Qué emociones crees que puede despertar o ha despertado en el público que ha ido a verlo o todo aquel que ha conocido la obra? Bueno, pues mira, la gente sale conmocionada. O sea, es brut. Yo creo que habría que dar clínex al salir. Y un abrazo, decimos. Un abrazo. Bueno, yo creo que despierta cosas, claro. Sin duda despierta cosas porque aunque no lo hayas vivido, forma parte de la realidad y del universo colectivo y del inconsciente universal. Entonces, aunque no lo hayas vivido, tú te toca por algún lado. Porque son temas muy, muy nucleares. Y ya no solo una violación o un abuso, sino la infancia, los niños. Todos hemos sido niños. Todos sabemos qué es eso. La pérdida de la pureza, de la inocencia. Es como lo más fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que toca en algún lugar, en alguna fibra, algo. Y eso es precioso. Poder dar voz a eso y poder generar eso. Claro, porque al final lo que tú dices, aunque le haya pasado a una persona, le haya pasado a Lidia, yo creo que eso traspasa fronteras, traspasa todo porque es muy grande. ¿Y cómo defines a Lidia Cacho como mujer y qué aprendizaje te has llevado de ella? Es que Lidia es increíble. Creo que yo la definiría como única. O sea, nunca he conocido a nadie como ella. No sé si ya nació así o si tiene que ver con lo que ha vivido. Imagino que es una mezcla de todo. Pero es tremendamente... O sea, creo que nunca había conocido a una mujer tan, tan, tan inteligente. Pero inteligente hablo de todo emocionalmente, de cabeza. Sus valores son tan fuertes y tiene un discurso y un contenido tan importante que creo que si todos fuéramos un poco como ella, el mundo iría mejor. Y luego es una mujer que a mí me inspira. Es muy brutal. Pero luego es divertida, también tiene sentido del humor. Es muy viva, ¿sabes? Está en la vida, está en el... No sé, es en la acción, en el otro. Es muy brutal. Tiene una presencia muy fuerte. No, al final la cultura también sirve para esto, ¿no? Para dar a conocer estos casos que a lo mejor no son conocidos por todo el mundo. Claro. Sí, sí, gracias a ellos, sí. Y cómo ha sido el feedback con la audiencia, cómo ha sido en general todo el público, cómo son las opiniones que ha tenido de esta obra. Pues ha sido muy fuerte, la verdad, muy bonito. O sea, la gente en pie casi cada día, de hecho, aplaudiendo. Ha sido precioso. ¿Sí? Sí, sí, salíamos a saludar muchísimas veces. Ha sido increíble, la verdad. O sea, es que ha sido un sueño. No, no hay un pero, ¿sabes? Todo ha sido muy redondo. Sí, y además compartir, ¿no? Protagonismo con Marta, aunque haya otros días que tú, pero al final habéis compartido un poco este personaje. Sí, ha sido muy bonito. Conocer a Marta ha sido un regalo, la verdad. Sí, es que Marta, ojo con Marta. Qué guay. No hemos estado en escena juntas, es curioso, pero ha sido precioso. Yo la quiero mucho, es una compañera brillante y generosa, una actriz increíble. No, yo la verdad que me he enamorado, me he enamorado. Entiendo que le vaya tan bien porque es increíble, Marta. Muy inspiradora también, súper inspiradora. Y una duda que tengo yo, la obra, yo creo que ya se ha terminado, ¿no? Sí, el 16, ¿no? Sí, en El Matador hemos terminado, pero vamos a estar de gira. Vale. ¿Y el Xavi fecha o algo, para hacer un poquito de promo? Aún no, aún no. Aún no sabemos fecha. Qué guay, pues ojalá que vaya muy bien por ahí donde vaya la obra. Sí, pues seguro. Ojalá que sí. Y estamos hablando de un personaje que has hecho muy interesante. Y como ya tienes una carrera con muchos personajes, y te queremos preguntar, ¿siempre has tenido claro qué personaje interpretar? Es decir, con esto nos referimos, que si has hecho algún personaje que siempre has tenido claro qué personaje no hace, ¿has tenido alguna línea roja a la hora de elegir proyecto o no elegirla? Bueno, sí, siempre esta profesión no es fácil y siempre hay cosas y siempre hay puntos negros, ¿no? Sí, he tenido muchos, sí, sí. Y bueno, no siempre se puede elegir, ¿no? Ya. Bueno, pero, oye, la mayoría de los personajes al final, yo creo que has hecho buenas, no sé, buenas interpretaciones, ¿no? Sí, yo estoy muy contenta, ¿eh? Yo creo que tus personajes son bastante queridos siempre en todos los proyectos que has hecho, o sea, que eso es una suerte. Sí, bueno, es como que no lo puedes decidir, ¿no? Tú lo lees, el equipo y si quieres, si te apetece participar o... O lo que sea, y luego tú no sabes si eso va a ser querido o no, ¿sabes lo que te quieres? Ya depende un poco de cómo el público reciba eso, ¿no? No puedes controlar, tampoco creo que sea bueno querer ser querido. Claro, claro que no. Es más la sensación que uno tiene de la experiencia en sí que ha hecho o del trabajo que ha ofrecido. Y a veces no es solo que tú reclames, sino también a veces en los momentos en los que estás, hasta aquí puedes dar o hasta aquí has entendido y puedes saber, o sea, que también es un proceso todo, ¿no? Es como verlo desde otro punto, desde otro prismo. Y bueno, hablando de proyecto, un poco ya para terminar la entrevista, ¿dónde vamos a ver a Marina durante este 2022 o próximamente? Pues vamos a ver, de momento estoy haciendo una casa de Bernarda Alba, que estoy de gira con ella. Anda. Sí, estoy haciendo a Bela. A ver. Y vamos a ver, porque de momento no lo sé, está todo, vamos a ver qué nos trae. Y promo, a ver, pero la obra esa, ¿por dónde vamos a ver para que la gente vaya? Pues estamos de gira, Mario, estamos de gira y muy bien, vendremos a Madrid en el Teatro Español y muy bien, muy bien. Qué guay. Sí, es maravillosa, la verdad, con un reparto también soñado, unas compañeras increíbles y un texto de Lorca maravilloso. Sí, Lorca. Pues que todo el mundo esté pendiente para que vaya a verte. Bueno, ojalá. Yo iré, yo iré. Y por último, como nos gusta cerrar la entrevista, preguntarte que nos recomiendes alguna serie, alguna película para que te hayas enganchado el tiempo. Mira, ahora acabo de ver La Asistenta, justo acabé ayer en Netflix. Está muy bien. Está muy bien, mira. Yo creo que vi el primero, me tengo que poner al día, es que hay tantas series. Ya. Bueno, pues, Marina, ha sido un placer hablar contigo, que te vaya todo muy bien en el teatro, que la gente vaya a verte a ver La Casa Bernada de Alba y también La Infamia cuando empecéis de gira por ahí. Vale, muchas gracias, igualmente, un placer. Que te vaya muy bien todo. Muchas gracias por todo, Marina. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.